Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas De su perfumería original de Tijuana Olet Amigos nos encontramos aqui en el siglo XXI Acaba de llegar mercancía Aqui a Plaza del Zapato El tema del dia de hoy pues es obviamente De que nos llegaron bastante mercancía nueva Novedosa y bonita como por ejemplo El set Calvin Klein de 5 piezas que esta aqui Atras esta muy bonito Este y bastantes otras mercancías que les voy a estar mostrando Oigan si tienen alguna duda muchachos Muchachas, niñas, niñas Señoras, señores, háganoslo saber Por favor que estamos en vivo Ay se paro la conexion Creo que se trago el video muchachos Si alguien esta viendo haganme favor De decir que si esta bien el video, que no esta mal El video Fíjate que esta volviendo Tu jacielito a ver si Si se mira que estoy transmitiendo por favor Si no pues para Para terminar el video we Aquí debe marca que estamos transmitiendo en viva Ah ya, ya marco Hola muchachos como estan Les voy a volver a decir todo Sean bienvenidos A un video mas de su perfumidad original Tijuana OLED Amigos estamos en vivo Estamos aqui transmitiendo en vivo En la sucursal del siglo XXI Por que se preguntaran Es porque nos ha llegado mercancía muy bonita Mercancía 2020 Hola Efren como has estado Todo bien gracias a Dios Espero que te encuentres muy bien Así que que tenemos de mercancía nueva Espero me acompañen a este video Que les voy a mostrar lo mas bonito Que llego de mercancía Para la tienda de la sucursal del siglo XXI Y obviamente para la sucursal Es un arrio tambien Para que los de allá no se enojen Si tienen algún video Hoy nada mas Si tienen alguna pregunta O alguna duda Diganme la tienda en el video Los voy a estar contestando Estamos en vivo Si Pero me voy a dar el tiempo De darles una buena atencion Si se mira bien Gracias Daisy Vega Asi que vamos a empezar Que nos llego Bueno Primero que nada Nos llego el set de aca atras De 4 piezas Muy bonito Es un set Que trae un perfume chico Una crema Una after shape Y el perfumote en su tamaño grande Bueno Lo mas relevante no es eso El video lo hago Porque llego la nueva presentacion 2020 De Versace Es una chulada de perfume Una chulada de maiz prieto Y nada mas Una bolsita de piel Perfumito Y un perfume de bolsillo Esta Bolsita que viene en el set Aquí dentro Precioso 2020 Versace Es una bolsita Que si se vendiera individualmente Tendría un precio Hasta de 300 dolares En este set Pues nos la estan regalando muchachos Asi luce Los vamos a estar haciendo un unboxing Para que lo miren Para que lo aprecien Ok Primero Se saca lo que es esto de aqui Que es como El plastico protector del perfume Despues se abre Como si fuera un iphone nuevo Cabe mencionar Que tambien dice Versace Por todos lados Versace 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 Este es ya El logotipo 2020 De la marca Un logotipo muy bonito Y Pues ahorita les vamos a ver Lo que es la bolsa Que es lo que mas luce Esta muy bonita muchachos Creanme que si la viera individual Y no fuera de este set Si me la vengo comprando Es una bolsita casual Formal Que se puede convertir También en una bolsa de mano Tiene un tamaño promedio Miren Compárenlo con mi cara Amigos mios Alli esta Vamos a sacar el perfume Para que lo miren Aunque yo creo que esta de mas Por lo que Lo que importa aqui Es la bolsita Que te esta regalando Versace En la compra del set Asi luce mas o menos Y lo vamos a sacar Pues para que Para que lo miren Aunque yo creo Como les digo Que ya esta de mas Porque yo creo que Varios de aqui Ya conocen el perfume Este es el perfume Eros De Versace Una presentacion De otoño e invierno Para vestir de una manera formal Para vestir de una manera No tan casual Pero el aroma Es sumamente elegante Miren que bonito Se mira Esos son como Para unos regalos Asi de aniversario De un cumpleaños Para alguien importante Miren Ay Presentacion grande De 100 mililitros Bueno vamos a guardarlo Muchachos Vamos a dejarlo por aca Porque tambien les quiero Mostrar unos de mujer Que llegaron Ya subi una foto Ya subi una foto Pero Se los voy a mostrar Tambien en video Para que lo aprecien mejor Porque yo se que un video En vivo Tiene mucho mas alcance Que una fotito Saludos Desde Irapuato Hola como estas Querido Omar Que bueno Tenerte aqui Con nosotros Nos complaces Con tu presencia En este video En vivo Tambien llego Tambien llego El nuevo modelo De Paco Rabanne One Million 2020 Oro solido Que ahorita lo vamos a estar Destapando Obviamente Pero queria Primero mostrarles La bolsita Con el set De mujer De Versace Porque obviamente Versace No se olvida De ustedes De las mujeres Asi luce mas o menos Miren trae una bolsita Versace Alli Muy bonita El perfume En su tamaño regular Y el perfume Para salir de viaje Ah Quieren regalar algo Para lucirse Quieren regalar algo Que de verdad Impresione a esa persona Pues esos son Uno de los mejorcitos Perfumes Del lanzamiento Nuevo Del año 2020 Ah ok One Million Gold Edition Este Es presentacion Nueva tambien Miren Que trae El perfumito Bueno Pues trae una caja De colecciones Metalito Trae el perfume En su tamaño Grande Trae el perfume En su tamaño Chico Y trae la cremita De One Million De Paco Rabanne Asi lucen Las cosas Muchachos Tengo otras Dos tres cositas Aqui Pero Vamos a estar Vamos a estar Este Subiendo la La mercancia Ahi a la pagina Si tienen alguna duda Muchachos Díganmela Porque ya vamos a acabar Con el video en vivo No va a ser Un video tan tardado Para que No se haga Largo Que precio Eh Precio Del que vi Que esta detrás de ti ¿Cuál este? Ese es aquel Bueno El precio ese Del Calvin Classic Que en One Todavia no lo sacamos Porque es una mercancía nueva Pero lo mas seguro O lo seguro Es que vamos a estar Subiendola a la pagina Este Vamos a mostrarle Dos sets mas Que es el set Versace De hombre De hombre Que es el For Home Of Rome Que trae La bolsita Igual que la que saqué Allá El perfume de bolsillo Y el perfume En su tamaño grande Y para dar Como terminado El video en vivo Este Bolsa de Versace Perfume Versace Y Versace Perfume Tamaño grande En su presentación De Grande De De 50 mil litros Ya nos volvieron a llegar Perfumes de 6 litros Muchachos Ah No no es cierto Esto no está en la venta Pero quería sacarlo en el video Porque lo tenemos ahí arronzado Ya vamos a limpiarlo Y lo vamos a estar Los vamos a estar allí Este Exhibiendo aquí en la tienda Muchachos Recuerden que de la vista Das el amor Del olfato de la pasión Yo soy Roseno Duarte Los espero aquí En la sucursal de allá Del zapato O aquí Para que vengan A adquirir algunos productos Y que tengan un excelente día Bye